Bueno, yo creo que esto está ya por aquí, ¿no? Aquí me veis. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy por... vamos a minimizar. Aquí estoy grabando hoy desde OBS Studio. Raro verme en este grabador. ¿Qué es más que un grabador? Es prácticamente... Eso es porque... bueno, porque... esta instalación es nueva y además todavía no he puesto jack. Y como estoy usando la Focus Ray, pues para que la Focus Ray y las entradas son mono, para simple Screen Recorder, por ejemplo, si grabo con una interfaz con entradas mono, se escucharía solamente en un lado a la izquierda. Pero a veces se puede, porque simple Screen Recorder graba en estéreo, ¿no? Y solamente le está llegando un canal. Pero a veces se puede configurar para que grabe mono, ¿no? Y por eso estoy usando a veces, aparte de ser magnífico, ¿no? Yo simplemente uso simple Screen Recorder por costumbre, ¿no? Pero a veces, ya veis que es una auténtica maravilla. En la última versión, 2508 de los repositorios de Arch Linux. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Aquí vengo. No es una review. Porque esta distro la he enseñado ya muchísimas veces. Simplemente voy a charlar un poco con vosotros y con vosotras, si me permitís. Tengo la camiseta de la review. Ayer hice un directo con los compañeros de Kilar Radio. Vamos a ver. Está por aquí. Vamos a... Fijaros que todavía no tengo ni configurado al Firefox. Es una instalación nueva de esta mañana de Anarchy. Un momentito. Ayer hice un directo con los compañeros de Kilar Radio. Concretamente... Cállate, Leñe. Concretamente con el amigo... Qué pesado, qué pesado. Cállate. Con el amigo Paco Strada, con un amigo Richie, Ricardo. Y... No sé quién me dijo. Creo que fue Ricardo. No sé si fue en el chat del directo o fue Ricardo. Creo que fue Ricardo quien dijo. Bueno, esa camiseta, esa remera... No fue en el chat. En el amigo el Wombach. El Wombach. Sí, sí. El Wombach. Perdóname. Fue el Wombach que dijo que esa... Creo, ¿eh? Que yo la memoria la tengo malamente. Esa remera puedes usarla como la remera de los directos. Y me dio una idea, pues... Esta remera o camiseta que me decimos aquí. La camiseta de los directos. Sí, tengo más. Tengo más, evidentemente. Pero soy muy flojo. Fijaros que... Tengo ropa que no he sacado todavía ni de las bolsas. Me pasa como con los cacharros. Hay cacharros que me compro y se tiran años sin sacarlos de las cajas. Pues con la ropa me pasa igual. Y luego cuando la saco me la abro ya me está pequeña, ¿no? Así que... Bueno, ayer hice otro vídeo que se llamaba Probando Anarchy Installer en versión 1.2.1 con XFD y primeros pasos. Tener Arch Linux de manera fácil. Y aquí lo dejaba en YouTube, como veis. Y bueno, pues dejaba una serie de enlaces también, pues a Anarchy, a la descarga, etc. Y bueno, vosotros y vosotras sabéis que yo... Bueno, aquí tenéis la última. Que yo hace tiempo que no siento nada hacerlo contigo. Aunque acá andaba, no. Que yo hace tiempo uso Linux Mint como primaria. Como distromadre. Y sigo estando en Linux Mint como distromadre. Pero por culpa, por culpa, por mi grandísima culpa, por culpa de esta review que fue una instalación en VirtualBox. Simplemente para la review. Sin más objetivo que ese. Hacerle la revisión. Instalarla en VirtualBox, hacerle la revisión y luego quitarla, ¿no? Pero me hizo añorar a Anarchy. Más que Genome, me hizo añorar a Pac-Man. Es que cuando ves a Pac-Man trabajando, madre mía, madre mía, madre mía. Es un gestor de archivos tremendo. Y bueno, ya sabéis, Anarchy es simplemente un instalador para instalar AR de forma sencilla. No es una distro, es un instalador. Como veis aquí, esto lo enseñaba en el vídeo, ¿no? Terminal base TUI. Y TUI, 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 Y SOLAMENTE TUI. Y bueno, pues entonces me dio un poco de morriña de volver a tener AR de volver a tener AR de volver a tener también Genome. Porque en el vídeo la puse con XFC. Pero ahora he querido ponerle Genome. Una instalación limpia. La he instalado en mi Lenovo. Permítime que beba café. Iba a decir café negro, que me alegro, pero bueno. ¿Habéis visto que bebo café sin sorber? Porque también podría haber hecho esto. Sorbito. Pues he vivido café sin sorber. Bueno, pues ya sabéis que en uno de mis equipos, he instalado Anarchy en uno de mis equipos. En el Lenovo, en la PC viejita Lenovo. Que todavía se defiende. Tiene un Intel i5 viejo, un 3330. Una Intel HD 2500. Y todavía se defiende un SSD Kingston, de los primeros calles antiguos que salieron. Pues se defiende todavía. Luego dice la gente que los SSD no tienen vida. Mucha vida. Pues ese tiene la tira de años y la he machacado con mil distros. Y todavía sigue cumpliendo el SSD Kingston. Así que bueno. Yo he seguido el... En la instalación he escogido el escritorio Genome. Que te da por defecto, es decir, te da Cinnamon, te da XFC, te da Mate, te da Buji. Creo que más Openbox y te da Genome. Yo he escogido Genome, te monta un Genome Vanilla, por defecto. Algo feillo, como son las cosas por defecto. Y luego lo tienes que personalizar, ¿no? Aquí veis el tema Arc. En Dark. Y aquí veis, pues bueno, los iconos Papyrus. Que en el vídeo de anoche, pues yo comentaba cómo se instalaban, ¿no? Y en el vídeo de anoche comentaba también que, que bueno, que también, pues aparte, aquí en el vídeo de anoche, comentaba cómo instalar Jai, que es el helper para instalar paquetes de AUR, etc. Yo solamente le he instalado Jai, le he instalado mis programas habituales, que ahora vamos a verlos, este fondo de pantalla y el tema Papyrus para los iconos, ¿no? Aquí vemos, en apariencia, uso ArtDark, el cursor Aguaita, Iconos, Papyrus, Dark, el tema Genome, Cell, ArtDark, no me gusta mucho porque se queda aquí. Aquí, estos cuadritos se quedan un poco raros, pero bueno, he instalado Dash to Dock y con una transparencia se ve un poquito mejor, ¿no? Y bueno, pues ya está. Le he puesto las, 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 las tres botones en la ventana, que viene por defecto uno, un botón solamente. Eso a mí me da mucho coraje, ya lo sabéis. Y, ¿qué más? Esto viene instalado por defecto. Si tú escoge Genome, la aplicación de retoques está para configurar esto, viene instalada por defecto. No tienes que instalarla. Y nada más lo he dejado igual. Bueno, extensiones, le he quitado un chorro de extensiones porque la instalación vanilla de Genome te instala muchas extensiones de repositorios. Pero, ¿qué pasa? Que las extensiones de repositorios están más anticuadas respecto a las extensiones de la propia página web de Genome Cell Extension. Así que, así que le he quitado el paquete Genome Cell Extensions y luego le he instalado un par de extensiones por mi cuenta. Dash to Dock, es que es un Genome sin Dash to Dock que a mí, ¿qué querés que te diga? UserThemes, que también está más actualizada en la web de Genome Cell Extension. Y Topicons Fix. Es lo mismo que Topicons, pero arreglado. Hay una versión que no funciona y hay otro usuario subido a otra versión que si funciona la ha puesto Fix, arreglado. Y luego tengo aquí la de PAMAC Update Indicator, el indicador de actualizaciones de PAMAC que no la tengo activada. Yo simplemente entro a diario al terminar, hago sudo apt, sudo apt, madre mía, sudo pacman, sudo pacman-s, y ya está. y no necesito que me avise ni nada, ningún programa gráfico que haya actualizaciones. Eso lo hago yo por mi cuenta. Lo puedo hacer 10 veces al día, fijaros. Así que bueno, que aquí vemos la terminal. Art Linux, ya sabéis, vuelvo a repetir, Anarchy Installer solo es un instalador para tener Art de forma fácil. Mi viejo Lenovo H520S, el kernel 5810, también le he instalado LTS que va por 5.4, muy fácil, sudo apt, sudo, que tengo aquí min todavía, sudo pacman-s, linux-lts, linux-lts-headers, para el kernel y la cabecera, por si quieres tener dos kernels, si quieres tener simplemente uno, no. En esta instalación de Genome, si te instala la cabecera del kernel normal, el del Art, ya sabéis que nombra los kernels como linux, el normal, el lts-linux-lts, y el vitaminado linux-fen, ¿no? Pues el kernel normal si te instala las cabeceras, linux y linux-headers, ¿no? Bueno, aquí veis, usa ZSH, yo siempre he usado BAS, pero bueno, también me apaño con esta, 1920x1080 que es mi monitor de siempre, Genome 336-6, me esperaba 338, me esperaba, pero no, no está todavía a rapos estable de Art, llegará cuando llegue, seguramente estará los testings, me supongo. Bueno, y tenemos por aquí mi CPU, dije antes el Lenovo, este tiene un i5-3330, y una Intel HD Graphics 2500, que monta este 3330, y la memoria, tengo 8 GB de RAM, 8 GB de RAM, que es lo máximo que admite este Lenovo, no, este H520s, y bueno, simplemente le he instalado, aparte de Jai, que en el vídeo explico cómo hacerlo, además aquí viene cómo hacerlo, si veis al GitHub de Jai, y bajáis para abajo, aquí simplemente tiene la instrucción a escala que yo enseño en el, en el, en el vídeo, nos tenemos que tener instalado base-devel, sudo pacman-s base-devel, luego instalamos hit, sudo pacman-s hit, y luego, clonamos el repositorio, entramos dentro de la carpeta bajada, y macpkg-si, ok, y ya está, y una vez que tengamos Jai, que es el herper, digamos, el más puntero, el más de moda, pues el más usado, pues ya podemos instalar, podemos instalar, por ejemplo, yo he instalado PAMAC, que es la GUI, la aplicación gráfica para manejar pacman, de Manjaro, vamos aquí a, yo he instalado concretamente esta, ¿no? Jai-s, PAMAC-AUR, el PAMAC con soporte AUR, ¿no? Y poco más, aquí lo tenemos, vamos a abrirlo, añadir, quitar software, y bueno, yo lo hago siempre la equivalencia, digamos, a, a Sinasti, salvando la diferencia, evidentemente Sinasti tiene otra forma de, de trabajar, pero bueno, aquí vemos, pues, por categorías, destacado, foto, vídeo, música, productividad, tan, 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 utilidades, desarrollo, etcétera, y la podemos cambiar por grupos o por repositorios, ¿no? Eh, aquí tenemos los repositorios propios de Arlino, ¿no? Core, Extra, Community, Multilip, o sea, Hard, por categoría, ya está, y dentro, pues, dentro de, de, dentro de, de, de esto podemos instalar también cosas, ¿no? Simplemente lo buscamos aquí, yo en Intel, simplemente a este lado, el Intel UCODE, la breve Intel te lo instala por defecto, el Intel UCODE, no, Intel UCODE, la última versión, ya sabes, pues, el firmware para los, 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 para los, eh, lo diría, para los microprocesadores Intel, y lo demás, pues, lo que viene por defecto, le he instalado algunas aplicaciones, se puede instalar desde aquí, buscar desde aquí, no sé, por ejemplo, Firefox viene con, con Chromium, pero Firefox, yo lo instalé en la propia instalación, ¿no? En el instalador de Anarchy, y bueno, aquí tenéis una serie, veis que tengo el Firefox y el Firefox, el idioma español, ¿no? Y queréis buscar otra cosa, yo que sé, F, F, M, P, E, G, es muy rápido buscar esto, ¿no? Veis que lo tengo instalado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro cositas que yo he instalado mal, lo que yo suelo usar más habitualmente, bueno, vamos a ver, el instalador Odofius, que viene, ya viene con la interfaz QTSB muy mal aquí en Genome, voy a tener que aguantar, pero me gusta más la interfaz GTK, a Audacity, que no viene el último, me he sorprendido, al 242, no, porque hay que, no sé por qué hay una cosa que hay que compilarlo, con lo aquí, Ouija, estos raros, como se llaman, y la gente de Arse, no sé, habrá querido molestar, voy a dejarlo en el 241, pero bien podría compilarlo a mano, igual que hice para Linux Mint, aquí tenéis el 241, de repositorios oficiales de Arse, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más he instalado yo? Pues he instalado por mi cuenta Cantata, Celluloid, se llama Celluloide, pero Celluloid, Clementine, ¿qué más he instalado por mi cuenta? Geani, Google Chrome, The Hour, Geparted, Gooseview, que es con lo que muestro la web scan, no la he puesto en OBS, la he puesto con Gooseview, Htop, la suite automática Libre of Viviene, MPV, también lo he instalado yo, le he instalado Remox, ¿ok? Le he instalado OcenAudio, que no va bonito los papiros, ¿verdad? Le he instalado, creo que Transmission también, si se me recuerdo, y ya está, hay poco más, ¿eh? Y lo demás ya viene por defecto cuando eliges, cuando eliges, cuando eliges, perdón, Genome, en una instalación por defecto en Anarchy. Realmente, como he dicho muchas veces, siempre digo lo mismo, pero es que es cierto, ¿no? Que para el uso que yo le doy a las máquinas, al sistema operativo, realmente me basta con cualquier escritorio, Genome, Cinnamon, Plasma, XFC, Mate, Open Boss, inclusive. Pero bueno, son cositas, pues, para, para, bueno, pues, para, no sé, que al final es tu forma de trabajar, lo que te acostumbras, no hay nada mejor, 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 decir porque Andalucía. No hay nada mejor ni peor, es decir, ni Genome es mejor que, 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 que Cinnamon, ni que Plasma, que puede haber más completo, menos completo, pero a uso personal, al final, lo que te guste, te agrade, se adapte a tu máquina, etcétera, ¿no? Y, bueno, os comento, yo he quitado, como os decía antes, todas las extensiones, simplemente, pues, si lo queréis hacer de forma gráfica con, con PAMAC, lo vais aquí, Genome, esperen, guión, Shell, ex, a ver si veo las coincidencias, Genome Shell Extensions, la desinstalo, aquí me pone a instalar porque no está instalada, pero está instalada por defecto, si hacemos, la instalación con el instalador de Anarchy, le voy a desinstalar y me quedo cero, cero extensiones, porque te instala muchas, este paquete contiene muchas extensiones, pero yo digo que casi todas están en versiones antiguas, una vez que he desinstalado ese paquete, me voy a la web de Genome Shell Extensions, como ya hemos visto tantísimas veces, la tengo aquí en marcadores, y, bueno, pues, aquí nos saldrá un aviso, pues, para que instalemos un complemento y para que instalemos un, para que funcione sudo pacman, ese, Chrome, Shell, no sé qué, no recuerdo, bueno, sale por aquí, y si nos vamos a extensiones instaladas, veis que simplemente tengo das.doc, que tengo, bueno, Pamac Update Indicator, la pone el propio Pamac cuando lo instalamos desde AUR, no la voy a activar, no me interesa, Topicon Things, Topicon Fix, el Topicon arreglado para que funcione, para que se muestren los iconos de aplicaciones Legacy aquí arriba, aplicaciones antiguas que no tienen soporte para que se muestren en el panel superior del Sistray, en el panel superior de iconos de bandeja de sistema, a ver si lo digo, y UserThemes, que es para que puedas usar temas distintos a los que trae, ¿no? Este lo dejaré en el enlace a Topicon Fix, lo dejaré en la caja de descripción de vídeo YouTube, por si os interesa, que este sí funciona, ¿no? El Fix. Como veis, AUR Legacy trae iconos on top, para enseñar, para mostrar los iconos de, en fin, de aquel que ya, bueno, que no se muestran de por sí aquí arriba la bandeja del sistema. Y lo demás que le he puesto más, pues poco más, ¿no? Aquí tenemos a, aquí tenemos a, al tema ART, que tiene esa transparencia bonita, realmente muy bonito, mucho más que guaita, pero bueno, hay quien lo usa guaita porque es más completo, ¿no? Pero bueno, yo uso ART, y bueno, pues, ¿qué decir de Genome? Qué bueno que tiene esas cositas. Yo me apaño echando el cursor aquí a la izquierda y voy cambiando de ventana. Yo me apaño así. No sé otra gente cómo se apaña porque yo no uso, normalmente, no uso atajos de teclado, no recuerdo ninguno. No uso atajos de teclado, no recuerdo ninguno. Entonces, que yo quiero cambiar de aplicación. He hecho aquí el cursor a la esquina arriba, y de izquierda, y ya pues con el cursor me pongo donde quiero, ejemplo, aquí, ¿no? Pues ya está. Y por lo demás, pues, como digo, para lo que yo hago es que no hay mucho, ¿no? Luego, pues, entramos aquí en la propia configuración de Genome. En configuración, vemos aquí, bueno, todo el panel de configuración, red, bluetooth, fondo, los que traerán aquí, notificaciones, buscar aplicaciones, lo que hay es que no, ¿no? Privacidad, cuentas en línea, compartir, sonido. Ahora mismo estoy en Pulse, no estoy usando Jack. A ver si no salgo P2V, y bueno, veis aquí la Scarlett, la que estoy usando, la Focus Red Scarlett, ¿no? Perfectamente. Energía, cuando se era mía. Pantallas, ratón, Toastpatch, combinaciones de teclas, impresoras, soportes extraíbles, color, región e idioma, acceso universal, usuarios, aquí hay tomate. Aplicaciones para determinadas, aquí sí lo cambié porque aquí venía chulio todo, ¿no? Venía, no sé qué, he puesto Firefox, Evolution, para el correo calendario, para la música y vídeo que se me habla, que se me abra, perdón, con la aplicación vídeos y para fotos, que venía, no sé, Chromio, no sé qué, que se me abra con el visor de imágenes de Genome. Aquí sí lo he cambiado. Fecha y hora, aquí venía... Esto no, esto se ha mantenido correctamente. Y acerca de... Bueno, aquí tenéis, veis, en X11, yo inicio siempre en ZOR, en Wylan no. Y Maxime, si vas a grabar un screenshot, un vídeo de escritorio como este, creo que todavía Wylan no lo soporta, creo que no lo soporta. Y aquí veis, pues, mi procesador, la Intel HD Graphics 2500, que os dije antes, ya viejita, Arlinux, ID de construcción Rolling, 64B, Genome 3366, esperando ya el 338, y ya está. Una cosa que sí venía, a ver si yo recuerdo dónde estaba, dónde está el teclado, ahí va la moto, el coche, y ahí va todo lo que pueda pasar, bam, bam, para arriba. Lo que yo quiero saber es dónde está el teclado. Región e idioma, aquí está. En fuente de entrada venía en inglés, con la instalación que te hace Anarchy Installer. Simplemente le di al signo más, agregue el español y borra el inglés, y he dejado el español. Idioma español, formato es España, y fuente de entrada español. Venía en inglés, simplemente aquí, agregáis, dais al signo más y ponéis español. Y ya está. Yo qué queréis que os diga más. Aquí tengo Anarchy, la voy a mantener, porque está en el Lenovo, que es el PC secundario. Mi PC primario es el gordo, el tocho, el moderno, este es el antiguo. Veis que se mueve perfectamente bien, mejor que en una máquina virtual, evidentemente. Y bueno, tampoco es que coma muchos recursos. Ojo, cuidado. Fijaros ahora con todo lo que tengo abierto. Vamos a abrir otra terminal. Ventana nueva. Me gusta en Genome cuando yo arrimo el cursor, veis que cambia para agarrar una esquina en XFC. Bueno, yo voy a abrir Bastop. Aquí también vienen repositorios en Community. Simplemente sudo Pac-Man, me suena la tripa, leño y acabo de comer. No es que tampoco consuma mucho, ¿no? ¿Dónde está la swap? Ya lo veo. Memoria 7, usada 2.60 GB. O sea, estando grabando OBS Studio, OBS Studio, Firefox abierto, el PAMAC, que ya no se llama PAMAC, se llama Yanirita Software, abierto realmente 2,59 GB, 2,5 GB. Y tengo 8, es decir, hasta 8. Bueno, 8, tengo 7.66, porque lo resto solo lleva la gráfica Intel, ¿no? Para ella. Pero que no, yo no, esto del, yo es que no, no entiendo. A no ser que tenga 1 GB de RAM física, o 2 GB de RAM física, mira, entiendo esta gente. Ay, ¿cuánto consumo? Se puede entender, pero si tienes 8 mínimo hoy en día, hoy en día con menos de 8, no creo que se vendan equipos nuevos o menos de 8 GB de RAM. Y yo nunca jamás en la vida he llegado a 3 GB. No sé si he llegado, no recuerdo, a 3 GB de consumo en una distribución Linux. No recuerdo, ¿eh? Pero esa gente que está siempre... Ah, es que este escritorio consume 600 MB, es que este escritorio consume 800 MB. ¿Y qué? Es que está para usar la RAM. Y bueno, cuando abra Scrumming, o Chrome, o Firefox también consume. Vuelvo a repetir, entiendo que si tiene 2 GB de RAM, claro, esa preocupación latente, pero con 8 GB de RAM como tengo ya aquí, que es el único equipo que tengo 8, en todos mis demás equipos tengo 16, pues no lo entiendo. No entiendo esa cosa, esa cosa que hay. Y como veis, bueno, es un pez de antiguillo, no se calienta. No te calientes. Bueno, como decía, la llama que llama. Bueno, ¿por qué no se caliente? Bueno, que veis, 4 núcleos sencillitos y temperaturas 43, 40, 41, 38. No son esas temperaturas que he visto este verano grabando a 90. Bueno, y además, tengo una muy buena noticia, que no sé si la he dicho al principio, ¿no? Porque tengo muy mala cabeza, muy mala memoria. Tengo muy buena noticia que este es el primer día que estoy grabando sin ventilador. El primer día que no tengo calor grabando, ni estoy sudando. No hace calor. Qué alegría, qué alboroto. Esta noche he dormido sin ventilador, he dormido bien. Esta noche he descansado, ¿no? Es la piel que bien la tengo tersa de haber descansado, de haber dormido. Y bueno, pues, ¿qué opino de Genome? ¿Qué opino de Arch? Arch es de la más grande. Tiene su curva grande, doble curva, peligrosa de aprendizaje. Hay opciones. Hay opciones para instalar Arch de forma más sencilla. Hay un script por ahí pulgulando que no recuerdo. Luego tenemos Anarchy, que es un instalador en modo de texto, pero bastante fácil. Luego tenemos Reborn OS. Luego tenemos la que suplantó a Antargos. Bueno, la que sucedió, no suplantó. La que sucedió a Antargos, que es Endeavor. Endeavor. Y alguna más que no recuerdo. Pero, yo prefiero Anarchy, ¿por qué? Porque es simplemente un instalador. Que te da cómo instalar Arch. Tu usuario y contraseña, tus particiones y tu escritorio. Y punto. Además, te lo haces tú. Entonces, no te mete nada. Luego ya te pones tú, tú, cosas a tu gusto. Y yo aquí en Genome, lo único que he puesto es los iconos. El borde, el color de las ventanas ya venía. Y mis cuatro aplicaciones que uso, mayormente. Entonces, no quiere decir esto tampoco. Ojo, que vaya a quitar Nino Min, ni mucho menos. No, no, no. Pero, es otro distro diferente. Enfocado a un tipo de público. Enfocado a otro tipo de persona. A lo mejor no es para ti. O si es para ti. Eso ya tú eres quien debe decidirlo. Pues, Genome, lo mismo. Tenemos siempre esa guerrilla. Alguno, muchos, lo decimos de broma, ¿no? Pero que... Que bueno. Que si Genome, que si Plasma, que si esto, que si otro. Pero al final, lo bueno es que tenemos donde elegir. Y no hay por qué pelearse, ¿no? Porque si no te gusta una cosa, te vas a otra. Si no te gusta... Si no te gusta la manzana, come si una naranja. Si no, un plátano. Si no, una pera. Si no, una banana. Si no, yo qué sé. Te come una hamburguesa. Así que no hay por qué pelearse. Yo ya, como os estoy enseñando, tengo mi Anarchy con Genome. Mis cuatro aplicaciones de siempre. Mi añadir-quita-software. Mi Pamac de Manjaro. Mi aplicación es simplemente tres. Dust2Doc, que es imprescindible. Además, muy configurable. Podéis entrar aquí en la ruedita, la configurar a vuestro gusto. Posición, lanzadores, comportamiento, apariencia y acerca de. Dust2Doc, Topicon Fix, para mostrar los iconos que no se muestran de por sí, pues arriba en la bandeja de sistema. Y UsherTimes, pues para instalar otro tema. Para poder elegir otro tema, sea el no dentro de Genome. Ya está. No necesito más, no requiero más. Y mis tres ventanicas, por supuesto, mis tres botoncicos en la ventana. Que si no, le pego fuego aquí a Genome y le pego fuego a Arlino. Y nada más. Y me gusta así a la derecha. En Cinnamon y en Genome lo uso a la derecha. En Plasma y en XFC. No me gusta la izquierda, no sé por qué. No me he acostumbrado. Sin embargo, ya sabes que uso Macos y no lo veo en otros sitios cuando soy a la izquierda. Pero bueno, son costumbres. Pues nada más, chavalería. ¿Cuándo será mía? Simplemente era recordar un poquito de Genome, de Anarchy, de Arch. Recordar mis tiempos de esto. Ha vuelto. Voy a tirarle un Pac-Man. A ver si mientras que he charlado. Yo esto lo puedo hacer, como dije antes, 10 veces al día. Así que no necesito que me avisen de que hay actualizaciones. Yo esto lo hago. Igual que en Linux Mint hago sudo apti. Udai. Aquí se está en mente igual. Así que no necesito que me avisen de que hay nuevas actualizaciones. Bueno. Leñe, pues. Había. El Pac-Man Mirrorless. Se va a actualizar la lista de repositorios mientras que hemos estado hablando. Así que bueno. Y si enseñaros, veis que tiene los cuatro repos de la propia Arch. Core, Extra, Community y Multilib. No tiene más. No tiene añadido. Simplemente Anarchy Installer. Lo dice el nombre. Es un instalador para tener Arch. No mete repositorios suyos ni paquetes suyos. No tiene. Y bueno, vamos a instalar instalar el Pac-Man Mirrorless y el Thief Utils. Como veis aquí. Dos. De que viene este de Extra. Y el Mirrorless. Este es la lista de repositorios actualizada. Que no la usa por defecto, sino la que tú tienes. Yo elegí España y me he puesto una lista de repositorios de España. Pero te da por si quieres cambiar. Además, os voy a enseñar aquí equipo. Nos vamos a Pac-Man.d URSS. ¿Dónde está? No recuerdo ahora. Tengo la cabeza ya malamente. Cerrado. ETC. 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 Vámonos a Pac-Man.d antes de actualizar. Pac-Man.d Aquí tenéis la lista de Mirrorless. La que te pone en el instalador si elijas en mi caso España. Y veis que me ha puesto estos repositorios de España. SPEN, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis de España. Que con esto me va a tope. Me va a 60 MB por segundo de descarga. Yo tengo 600 MB fibra óptica. Y veis aquí. Está generado por Run Mirror. Por este repositorio Mirrorless. Generados hoy mismo. El día 20. El día 20. Porque la he instalado esta mañana. Ahora. Yo lo que voy a actualizar. Desde la terminal. Veis que se va a actualizar el Mirrorless. Voy a darle sí. Y el propio. Instalador. Te lo dice advertencia. ETC. Pan-Man.d Mirrorless. Se instaló como ETC. Pan-Man.d Mirrorless. . Pac-Neo. Es decir. Para que. Tú sepas que hay otro archivo. Para que nos lo tome. Lo dejas ahí como backup. ¿No? Como respaldo. Por si quieres. Comprobar diferencias entre un Mirrorless y otro Mirrorless. Y si te interesa cambiar al nuevo. Pues cambias al nuevo. Y bueno. Pues. Veis. Este es el nuevo. Abrimos el editor de texto. Y veis la cantidad de repositorios que hay aquí. Una cosa que da miedo. Arlino está. Yo que sé. Está en Venus. El que han descubierto ahora. Como. Como. Como vapor. Como gas. Era alguien. Seguramente con una candela. Y está dando Arlino allí. Y bueno. Yo antes ponía uno de Francia. Pero que. ¿Colo de España? Me da muy bien por ahora. Voy a seguir con lo de España. Y ya está. A lo mejor. En otro. Entra. Genómetras 38 antes. Que en el de España. No lo sé. De momento voy a seguir con lo de España. Y ya ir viendo. Pero fijaros. La lista inmensa de repositorios. Que esto no podemos poner todo. Porque sería una barbaridad. Pero si podemos escoger algunos. De aquí. Si nos suena alguno que sea. Por ejemplo. Que sea a tope. Aquí por ejemplo. El de Francia. Yo escogí a uno que era. Poliform. Poliform. Creo que se llamaba. Que estará por aquí la lista. Seguramente. Y en ese repositorio de Francia. Siempre había cosas antes. Que en el de España. Pero bueno. De momento. Yo digo que no. Entonces. Si algún día queremos cambiar. Este. Lo podemos renombrar. Como. Punto. Bzaque. Bck. Por ejemplo. Como backup. O old. O ld. Como viejo. Y este. Simplemente. Le quitamos el punto. Pack new. Y lo dejamos. Home error. Y ya lo tomaría. El sistema. Como el primario. Como. Como el que. El que va a buscar. ¿No? Pero yo digo que yo no. No. No voy a hacerlo. Pero esto es algo que hace Pacman. Que es el sistema. Pues para que veamos. Y. Como habéis visto antes. El propio sistema. Te lo dice. ¿No? Que. Que le ha puesto este. Por si queremos comparar. Y ver las diferencias. Y elegir el nuevo. O tomar algo del nuevo. Simplemente. Y copiarlo en el viejo. Que también podemos hacerlo. ¿Por qué no? Pues nada más. Aquí vamos a dejarlo. Esto es lo bueno que tiene ARR. Las actualizaciones. Constantes. Que esto es una cosa. Que siempre van entrando. Te estás tomando un café. Y antes de que te lo termines. Te ha entrado una actualización. Ay. Que maravilla. Linus con café. Café con linux. No hay ningún blog. Un podcast. Un canal de YouTube. Que se llame café con linux. Ahí dejo la idea. Por si alguien lo quiere. Se la cedo. Totalmente gratuito. La primera que escuche. Este video. Café con linux. Si no existe. No lo sé. Vamos. Ya me ha dado curiosidad. Vamos a ver si existe. Café con linux. Vamos a entrar aquí a Google. No tengo ni favoritos. Estaba aquí. Prácticamente. Café con linux. Café. A lo mejor existirá. Con linux. Vamos a ver. ¿Qué tal un cibercafé con linux? Linux adicto. Crear cibercafé. Un cibercafé con linux. Coffee linux. Mezcla de café. Open source en tus mañanas. Pues sí. Este canal parece. Manuel Cabrera Caballero. Linux para cibercafé. Linux con aroma a café. Linux. Con aroma a café. Estás a viaje a linux. Pero no. Exactamente no hay nada. Café con linux. Lo podéis tomar. Sí. Si queréis. Ahí os dejo la idea. O linux con café. Porque el linux con whisky o con Coca-Cola. Como bueno. No pega. Pues venga, chavalería. Lo vamos dejando por aquí. Era recordar un poquito de mis tiempos. Y que sepáis que. Que bueno. Me comentaba también en. Mi queridísimo. Lo diré. Lo diré. No lo recuerdo. Pero lo diré. Y. ¿Cómo se llama? Este compañero gallego. De Galicia. Que es productor. Aquí está Jorge Lama. Madre mía. Siempre se me olvida. Me dijo. Buen vídeo. Me dijo Jorge Lama. Buen vídeo. Vas a sacar más cosas sobre Ars Linux. Y en parte. En parte de que yo haya quitado. En este Lenovo tenía Ubuntu todavía. Que no me acordaba que quería que tenía Linux Mint. Pero tenía Ubuntu con Genome. La 20.04. En este que tenía Ubuntu. Lo he quitado por Anarchy. Por Ars. Y entonces. Tu culpa es Jorge Lama. Porque. Buen vídeo. Vas a sacar más sobre Ars Linux. Y yo le respondo. Si la instalo de forma física en PC. Sí. La instalación de huevos. Solo son para review. Así que. Por culpa de Jorge Lama. He quitado mi Ubuntu. 20.04. Y he puesto Ars. Así que Jorge. Jorge. Tuya es la culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu grandísima culpa. Nada. Estoy muy contento de. Es otro mundo. Ars es otro mundo. Respecto a Ubuntu. Es un mundo diferente. De la moto. A ver que pase. Venga. Tira. Que es un mundo diferente. Ubuntu tiene lo suyo. No hay nada que objetar. Y Ars Linux tiene lo suyo. Son dos cosas diferentes. No vamos a decir mejor ni peor. Son dos enfoques totalmente distintos. Y nada más. Así que bueno. Pero sí Jorge. Que la culpa es tuya. De que tenga. De que tenga. ¿Dónde está QS? Bueno. Pues nada más. Chavalería. Vamos a dejarlo aquí. Yoyo Fernández. Yoyo 308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscríbete. A mi canal. Activa la campanita. Para que te avise de. De nuevas subidas de vídeos. Comparte este vídeo con todo el mundo. Y bueno. Pues estate ahí. Atento a lo que yo vaya haciendo. Si quieres estar. Al día. A lo que yo vaya haciendo. Seguramente. Y nada. Esto era un recordatorio. Esto era una vista. Simplemente a Arga Genome. Porque lo he usado tanto tiempo. Con Antárticos. Con esto y lo otro. Pues me entró Morriña. Y que mejor dicho. Que Jorge Lama Gallego. Y Morriña. Una expresión gallega. Que bueno. Que volver a tener. Arlinux. Con este fantástico fondo de pantalla. Arlinux. Con Genome. En forma de Anarchy Installer. Venga. Hasta otra chavalería. Vamos a cerrar aquí. Que en esto que parece. El infinito. Chao. No.